Vamos a hacer un ejercicio de visualización las manos que no estén cruzadas está saltando en este momento lazo jugando con niños de tu época cuando tú eras más niño salta rápido cada vez más rápido y la medida en que tú estás saltando tu cuerpo se va relajando ahora corres a toda velocidad y tu cuerpo cada vez más y más relajado y mi voz te va a ayudar a conducir tu pensamiento tus recuerdos ahora llegas, estás corriendo a toda saltas, corres, nadas y mira la habilidad de un animal en los árboles tú saltas a los árboles con una habilidad tremenda acuérdate de Tarzán como saltaban los árboles y ahora llegas arriba en la copa de un árbol y ahí en lugar de descanso cuento de 10 a 1 y cada vez estás más relajado más cansado pero vas a ir solo con el pensamiento a recordar 10 estás muy plácido en la copa de ese árbol en una cama de descanso siente el calor del sol pero es muy agradable sentir el sol y eso te ayuda a relajar hasta tranquilo 9 todo tu cuerpo agradece porque tú te acuerdas de ti 8 mi voz te ayuda a relajar te ayuda a sentir bien es un regalo que tú te das 7 entras en un sueño profundo pero me escuchas atentamente porque mi voz es tu voz 7 totalmente tranquilo 6 5 muy bien escucha el sonido cualquier sonido te ayuda a relajar sea fuerte o liviano 4 estás feliz porque tu vida va a cambiar 3 2 1 muy relajado muy tranquilo mucha paz te sientes muy bien escucha ahora tus latidos del corazón escucha tu corazón siempre ha estado gritando buscando mejorado llegó el momento de escucharlo escucha la respiración y escucha tu corazón en la medida en que te concentras en la respiración y en el corazón tu cuerpo está muy pesado pero relajado pegado muy pegado hay un imán que te atrae escucha tu corazón va disminuyendo la actividad la respiración la respiración es muy relajada te sientes muy vivo muy feliz intenta levantar las dos manos pero pesan tanto que no puedes levantarlas intenta pero no puedes estás tan agradable tan tranquilo que las manos están muy pesadas y no las puedes levantar intenta levantarlas pero pesan 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 pero hay una mano que le amarro unos globos y esa mano empieza a flotar porque los globos tienen mucha fuerza y levantan la mano cuento tres y esa mano empieza a levantarse uno dos tres los globos los sientes la suben siente como jala esa mano como jalan los globos esa mano y va subiendo mientras tanto todo lo demás cuerpo pues está muy pegado más globos hay muchos globos y esa mano es liviana flota flota sientes como sube la mano sube sube y la mantiene flotando flotando sube más siente como la jalan esos globos la jalan la jalan hasta quedar bien recta sube suben los globos aumentamos la fuerza del globo y esa mano sube mucho más 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 cuento tres y esa mano cae con fuerza y entras en un sueño muy profundo donde recordarás muchos eventos de tu vida que te ayudarán a ser mejor uno caerá con fuerza y entrarás en un sueño muy profundo pero me escuchas recordarás eventos de tu vida de esta o de otra vida de este o de otro mundo y me dirás que está pasando uno dos tres ve allá a los archivos del alma pueden ser conocidos o no conocidos esos pensamientos ¿qué estás viendo ahorita? puede ser de niño mayor adolescente o imágenes que no conoces son recuerdos de otras vías si hablas duro para escucharte bien ¿estás con tu papá? ¿qué edad tienes tú ahí? ocho añitos cuéntame ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? se está riendo ¿qué más? ¿qué más? sí ¿tú estás triste o alegre? solo lo veo ¿cómo? solo lo veo solo lo ves ¿y tú dónde estás? ¿escondido? ¿escondido? ¿tú estás jugando o algo? solo lo observas solo lo observas ¿tu mamá dónde está? no está ¿dónde está? ¿qué sensación en este momento sientes viendo allá pues tú eres un niño de ocho años estás viéndolo pero estás triste o qué sientes ahí en ese momento? ¿alegre? ¿ahí todavía no se han separado con tu mamá? ¿cómo? ¿en esa edad ya no viven? ¿y tú estás ahí de visita o qué haces ahí o vives con él? ¿cómo? estoy con él ¿sí? ¿cómo? identifica si tú vives con él en ese momento o estás de visita con él de visita mira al niño si él ya sabe que se separaron tu papá y tu mamá si él afectó mucho esa separación con tu papá duele mucho ¿cuál es la sensación? no ¿se siente solo? no cuando tú estás con él ¿piensas en tu mamá también? sí ¿qué piensas de tu mamá? está alegre ¿cuál es esa separación de papá y mamá? ¿en dónde está esa tristeza? ¿ahí cuántos llevan de separados? ¿cuánto puede ser? ¿meses? ¿años? ¿sá que tú eras muy pequeño cuando se separaron? sí entonces ¿tú sabes por qué se separaron? por mi papá ¿qué hizo tu papá para que tu mamá lo haya dejado? la mamá ¿la maltrataba? sí ¿verbal y físicamente? sí cuando tú naciste ¿tú alcanzaste a ver el hogar completo? entonces ahí que tienes ocho añitos cuento tres y ve hacia atrás unos años donde tú los ves que ellos viven uno dos tres ¿vieron esos recuerdos? ahí están donde ellos viven y tú ves esa pareja ¿ya llegaste ahí? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años cuatro o cinco años? ¿qué están haciendo ellos? una fiesta ¿qué me dices? una fiesta una fiesta te pido que hables más duro lo máximo que puedas hay una fiesta hay una fiesta en la casa identifica qué está pasando en esa fiesta ¿qué está pasando más?